Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el sexto capítulo de la serie La Embajada. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a analizar el sexto capítulo de la serie La Embajada. En esta ocasión las cosas se ponen bastante complicadas. Olga decide volver a Bangkok en esta ocasión para poder conseguir el dinero que Bernardo le dijo que tenía en las cuentas y que supuestamente Eduardo le tenía que dar. Como Eduardo parece no dispuesto a darle este dinero, decide recurrir directamente Olga al embajador para que le dé el dinero. El embajador está dispuesto a vender la casa que tiene en Madrid, su residencia directamente, para poder pagarle a Olga, ya que en un principio iba sobre ese dinero para saldar la deuda de cuando sacó a su hija de la cárcel. Finalmente Olga decide acceder al chantaje de Eduardo, decide acceder al dinero que supuestamente le va a Eduardo en Madrid una vez que le entregue los papeles de las cuentas de Bernardo y decide pasar olímpicamente el embajador. El embajador y Claudia finalmente se van a separar, ya que Claudia no confía en su marido. De nuevo la ha vuelto a mentir sobre Verónica, la chica con la que coincidió en su estancia en Madrid y no confía prácticamente en él, por lo que decide volver a acostarse de nuevo con el novio de su hija, con Carlos. Parece ser que Carlos y Claudia van a fugarse juntos o van a tener alguna relación juntos, no sabemos el qué, pero esa trama parece más intensa que nunca. Estar directamente tras darle un beso a Roberto, el hermano de Eduardo, y sentirse confusa sobre los sentimientos que está sintiendo sobre él, Roberto decide incorporarse al trabajo y poco a poco parece ser que finalmente caerá en las garras de Roberto y finalmente se acabarán acostando, por lo que de momento está apareciendo. Finalmente la mujer de Eduardo decide firmar los papeles en los cuales cede, por decirlo así, la titularidad de todo lo que ella tiene, supuestamente para que no les metan en la cárcel. Veremos en el siguiente capítulo que decide quedarse con todo el dinero, ya que no se fía para nada de su marido. La que trata es la amante. La amante de Eduardo parece ser que en este capítulo estaba confiando un poquito más en él, pero finalmente ha decidido desconfiar de Eduardo. Parece ser para siempre porque de nuevo la ha dejado colgado. Muy buen capítulo de la embajada, veremos exactamente qué es lo que nos aguarda en el siguiente capítulo, en el séptimo capítulo, que os lo contaremos aquí, como no, en Playgame. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no estáis suscritos, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao, chicos. Chao, chicos.